Una institución educativa tiene su razón de ser con el ejercicio de la docencia. Hoy en día, ser docente implica muchas responsabilidades, porque no solo se limita a transmitir conocimientos científicos, sino a poder desarrollar capacidades y habilidades en nuestros niños y jóvenes. Nuestro colegio reconoce esta labor, que no solo está limitada en un horario visible, su tiempo, esfuerzo, en cuerpo y mente que está constantemente al servicio de nuestros niños y jóvenes. Gracias profesor Humboldiano por ser ese pilar fundamental de nuestra institución y hacer realidad la disciplina con el trabajo duro y orientándonos con principios cristianos. Queridos profesores, hoy reconocemos su labor educativa y le agradecemos a Dios por su vida. Quiero agradecerles por su gran trabajo y por toda su dedicación para el bien de nuestra educación. Gracias profesora por cada día que compartimos algo nuevo y darnos su cariño de simple. Gracias queridos profesores por ser nuestros guías en este mundo mágico del aprendizaje. Queremos felicitar por este medio a cada uno de nuestros queridos maestros por su día. Gracias por dedicarme con dedicación y esmero. Pedimos a Dios para que los proteja y bendiga a nuestros profesores. No es mi mejor maestro el que enseña más, sino el que enseña con dedicación y amor a sus alumnos. El enseñar es escribir en el corazón de un niño. Gracias por enseñarnos su materia que Dios le bendiga. Es muy lindo aprender nuevos temas. Gracias por enseñarnos en inglés. God bless you. Bye. Los principios y valores son muy importantes para nuestra formación. Usted nos ha dejado una bellita en nuestros corazones y fue inovidable. Gracias por enseñar la materia para nuestra formación. Gracias profesores por su paciencia y dedicación. Gracias por enseñarnos a leer, a escribir, a fumar y a restar. Por darnos una ocasión de calidad, principios y valores cristianos. Gracias. Principios Cristian Responsabilidad Social Compromiso Calidad Académica